¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un diálogo libre. Estamos ya listos para llevarte la información, llevar de la entrevista. Estamos en una semana de milagros, en el mes de octubre, mes del señor Cautivo de Ayabaca, mes también del señor de Cristo Pachacamilla, señor de los milagros, y el mes de aniversario de diálogo libre. Así que estamos también de fiesta, y recordando que a lo largo de estos cinco años llevando la información, hemos llevado a sus hogares entrevistas de diferente índole, diferentes políticos, diferentes personajes que han empezado su vida política, diríamos, en este programa, y que hoy siguen siendo un referente cuando se requiere opinión, cuando se requiere un análisis de lo que está pasando dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra región, dentro de nuestro país. En fin, bienvenidos a un diálogo libre. Agradecer, como siempre, a Telecable Smart, que nos brinda, a continuación, nos brinda el Internet Smart. Ya no tiene por qué gastar tanto dinero para estar conectado con el mundo. Usted tiene la oportunidad de conectarse a través de la fibra óptica que le ofrece Telecable e Internet Smart. Atención, familias de Chorana, precios súper cómodos. Y además de eso, también es bueno indicarle a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra página de Facebook, que pronto, pronto estaremos con muchas novedades que nos están preparando los amigos de Internet Smart. Así que estén colgados en nuestra página de Facebook, estén también conectados a la fibra óptica de Internet Smart. Gracias a Jim Fiesta, el amigo Carlos Fiestas, que le brinda los mejores equipos para que usted se mantenga en forma. Aproveche todo este tiempo, porque en este verano usted tiene que estar bien preparado. Recuerda la dirección, en Cayo Tusco, a espalda de Radio Girasol, ahí se encuentra Jim Fiestas. Bien amigos, también agradecer a nuestros auspiciadores que siempre están con nosotros, como siempre, en un diálogo libre. Gracias a todos. Gracias a todos. Vidriería y Servicios Jocama. Somos una empresa confiable en el rubro de vidrios y aluminio. Trabajando para la familia y empresas de la región, ofrecemos una variedad de productos y servicios como puertas, mamparas, ventanas, escaleras, trabajos en drywall. Contamos con personal responsable y altamente calificado, quienes le ofrecerán un servicio eficiente. Comunícate con nosotros. Vidriería y Servicios Jocama. En este mes de octubre, también está de aniversario un movimiento político tradicional dentro de la provincia de Sechura, como es Sechura Rombo al Progreso. 25 años, desde el año 92, inició todo este tema, todo este movimiento, que si bien en cierto sus inicios fueron la izquierda, recordar a Barrantes, que fue considerado uno de los mejores alcaldes de la izquierda, uno de los mejores líderes. Además de ello, luego ya no han aparecido líderes de ese nivel, de esa trascendencia, que pueda llegar más a la cercanía del hombre. Rara vez aparecen este tipo de líderes y luego, desde ese momento, aparece un rumbo al progreso. Y para conocer un poco la historia, el nacimiento y el futuro y lo que se viene, hemos convocado el día de hoy a nuestro programa a uno de los fundadores, el señor Arnaldo Amaya, con quien vamos a conversar sobre este importante momento que vive la política nacional, la política local en esta ocasión. Y creo que hay mucho de que conversar, así que los invitamos para que se queden con nosotros en un diálogo libre y le damos la bienvenida al señor Arnaldo. ¿Cómo está, don Arnaldo? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bueno, aquí, viniendo a te visitar, gracias a tu invitación, y estamos ya nos a conversar para recordar la formación de nuestro gran movimiento, Sechura Rumbo al Progreso, creado en el año, en el mes de octubre, el 15, justamente el 15 de octubre del 92, donde nos juntamos una serie de amigos, una cantidad de buenos amigos que queríamos el proyecto de Sechura. Y disponible a tus preguntas, a tus inquietudes, para que sepa la población cómo nos iniciamos. También usted era de la parte de ese sentimiento de la izquierda. Sí, claro. Yo fui secretario general del UNIR. En ese tiempo, en la izquierda existía la UDP, Unión Democrática Popular, y el UNIR. Los amigos de la Universidad Nacional de Piura, eran justamente de UDP, y nosotros, estudiantes de la Universidad Nacional de Histología, éramos UNIR. Entonces, el UNIR y el UDP, pequeño grupo de amigos, de estudiantes, más que nada, nos unimos acá para hacer fuerza. El Rumbo al Progreso, primero, podríamos decir que su nacimiento es la izquierda. Así es, la izquierda. Cuando se transforma en Rumbo al Progreso, ¿sientes que pierde tal vez la identidad de izquierda? ¿O porque se abre a un mercado, podríamos decir, se abre a otro público? No, eso fue coyuntural, y de acuerdo a los acontecimientos, cómo se iban dándolos la transformación. Nuestros padres de izquierda, de marxismo, leninismo, Rusia, China, en esos tiempos cambiaron ya su manera de... Cayó prácticamente. No, no es que cayó, sino cambiaron radicalmente. Pero también cayeron muchos. Claro, su comportamiento en cuanto a la señalización de la sociedad. Entonces, como que nos quedamos huérfanos, ¿no? Pero nuestra conciencia y nuestras ciudades estaban ahí con nosotros. La gente a veces no sabe diferenciar qué derecha y qué es izquierda. Para usted, en este momento, con estos cambios ya, haciendo una reflexión, ¿para usted qué sería la izquierda en este momento? En este momento la izquierda, pienso yo que ha dejado ya de identificarse plenamente una ideología, una doctrina de lo que era la izquierda, el marxismo, leninismo en ese entonces. Pero ahora más se abarca a lo que es la proyección social, ¿no? La izquierda ahora... Podríamos llamarlo también el populismo, que es uno de los... Bueno, no tanto el populismo, porque siempre el principio está ahí, ¿no? Sino que no se está haciendo como antes un dogmático mucho más fuerte, mucho más... Y eso ha pasado también con todos los partidos, porque están pasando factura. Ahora todos los partidos se manejan de acuerdo a la ola del momento. Así parece que hay desgaste en los partidos políticos antiguos. No hay doctrinamiento. No hay formación integral de la gente, de la gente joven. Son buenos profesionales, pero ideológicamente, doctrinariamente, no están formados. Ahora, si imaginemos en el hipotético caso que los jóvenes estuvieran adotrinados y bien formados, ¿cuáles serían las consecuencias en este momento? Con una formación ideológica mantendremos un lineamiento de igualdad. Quizás nosotros seguiríamos en la línea de la distribución de la riqueza, donde no había ni pobres ni ricos, todos fuéramos iguales, servicios comunales. ¿Y usted cree en eso todavía? En todas las doctrinas, inclusive la doctrina cristiana, comenta la igualdad, la unidad, la igualdad entre todos nosotros, los seres humanos. Pero a veces lo que yo a veces cuestiono a la izquierda es que no podemos decir que todos tenemos que estar iguales porque no todos tenemos la misma competencia, las mismas habilidades. Por ejemplo, unos son más hábiles y van a avanzar más. Y por el hecho de que tenemos que estar iguales, tenemos que aguantar, yo creo que es como un pecado limitar a alguien por esperar. Claro. Quizás el cambio que le ha dado al mundo, la globalización, el desarrollo de las técnicas, ha marcado una diferencia enorme. Entonces eso ya permite que hayan pueblos más pobres, países mucho más pobres y países mucho más avanzados. Entonces ahorita, por ejemplo, Cuba, Cuba es un país socialista, pero tuviera un margen de pobreza enorme. No hay tecnología, ahí no hay... ¿Y en cambio la China? En cambio la China sí cambió ya. Aceptó el nuevo mercado del capitalismo que supuestamente era su oposición. Así es. Lamentablemente sucedió y prácticamente nos sentimos bueno. Pero no crees que... Yo pienso que son procesos. Y yo creo que la izquierda, tanto la izquierda como la derecha, tienen conceptos que si lográramos aprovechar cada uno de esos conceptos, podríamos lograr una sociedad por lo menos mucho mejor de la actual. Porque también ser muy extremista o muy derecha, el mercado actual que estamos viviendo, cuando no tenemos las mismas condiciones para decapacitación, de formación y educación, prácticamente estamos dejando al borde a una generación. Claro, el extremismo definitivamente nosotros no estamos, por lo menos yo personalmente, con el extremismo de la izquierda yo delídeo hace mucho tiempo. Y justamente esa trayectoria de la izquierda como información, de ideología y doctrina, también me permitió a mí tomar la imagen, la realidad de mi pueblo en que se encontraba. Para lo que yo había adquirido en la universidad, mis conocimientos, tanto políticos como de profesión, poderlos traer a mi sechura. Entonces, eso quizás nos dio a nosotros conocer otras realidades. Nos dio a nosotros ese inicio, nos dio ese alimento para poder cambiar las cosas en nuestro pueblo. Ese deseo y la ambición. Eso es importantísimo también, cambiar. Cambiar y ser no un rebelde sin causa, sino un rebelde con... Con cerebro. Con concepción, con causa, con motivo, pero un rebelde positivo, un rebelde que trae cosas buenas para su pueblo, aunque tengamos que cambiar cierto tipo de... De idiosincrasias en la misma gente, en nuestra familia, en nuestros amigos, quizás discutiendo, pero al final yo pienso que si uno tiene la convicción de que vas a hacer el bien por el pueblo, vas a imponer, vas a mejorar, entonces después se habrá reconocido este trabajo. Muy bien, el rumbo al progreso llegó al poder, llegó a hacer este gobierno, llegó a hacer gestión. ¿Qué cree que le faltó al rumbo en este tiempo que ellos tuvieron del liderazgo? Bueno, todo movimiento, todo partido tiene su desgaste político, de hecho. Y siempre yo he sido un convencido del cambio. Cuando no hay contradicción, no hay cambio, no hay avance. La ley de la contradicción es elemental en eso. En todas las formaciones del ser humano, existe el yo positivo, el yo negativo, mientras eso no está, no hay vida. Entonces no hay formación, no hay cambio. En todo eso, yo pienso que siempre tiene que haber un cambio, un avance, una evolución. Así como la evolución del ser humano, así como la evolución de todas las cosas en el mundo, la evolución es importantísima. Y hay que tenerla en cuenta. Entonces cuando nosotros nos volvemos ciegos ante eso, pensamos que nosotros somos todo, entonces ahí vamos a tener problemas. Entonces tenemos que siempre mejorar y dar oportunidad a quien reconozcamos que tiene el derecho de avanzar. Gracias. 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 Pero eso no ha sucedido, porque cuando uno revisa la historia, siempre hemos visto que son dos líderes. Hablemos del rumbo, hablemos del Partido Aprista, hablemos de Sechurano, son de todos los grupos. En estas elecciones se van a repetir rostros, se van a repetir imágenes y eso demuestra que aún no hemos aprendido de la historia. Claro, eso es así. Y eso es así, lamentablemente, cuando nosotros nos enraizamos en una cosa que debe cambiar, es un daño, es un perjuicio con el tiempo. El tiempo nos demuestra que hicimos mucho daño. Sin querer hacerlo, por supuesto, sin querer hacerlo de repente. Pero yo soy convencido de que la evolución, el cambio, en este caso la renovación de cuadros, la juventud, yo estoy apoyando en este momento un cambio radical dentro de mi movimiento para darle la oportunidad a la juventud, pero con formación, con superación, que sean mejores que nosotros. No vamos a esperar que sean profesionales y que en lugar de que sean mejores que nosotros, van a hacer retrocesos, van a representar retrocesos para el movimiento. No, queremos que represente un avance, un cambio con convicción, con ciencia, con tecnología. Pero yo pregunto algo. En este momento, ya estamos a un año de la campaña y recién se activan los grupos, los grupos políticos. En estos tres años de gestión que terminó la campaña, estuvieron creo que medio año más y de ahí desaparecieron y ahora vuelven a aparecer. Parece que fuera moda, parece que fueran... Decía alguien esto, un amigo, parecían vampiros, que aparecen nada más en época de nochecita. Lamentablemente se ha convertido en un proceso electorero. Esa es la verdad. No solamente en el movimiento... No, en todos. Estamos en... Lamentablemente en el Perú estamos en eso y es candidato el que dice yo tengo, yo puedo y yo la pongo. A veces ya no hay conciencia política, ya no hay conciencia de ciudadano. Esa es una falta de la doctrina. Entonces, ahí es una falta de la formación ideopolítica. Entonces, si alguien descuida eso o no asume la responsabilidad de brindar esa ayuda a los jóvenes, es porque tiene su conveniencia. Entonces, esos intereses escondidos son esquinos y le hacen daño, no solamente al joven, sino a todo un pueblo. A todo un pueblo porque no tiene un derrotero, no tiene un fin, no tiene un objetivo a dónde ir. No tiene formada su idea. ¿Qué es lo que necesita para su pueblo? Entonces, cuando nosotros tengamos eso, escuela de formación de líderes, escuela de formación ideopolítica, conciencia, de la etnia, de nuestros orígenes, sabremos que nuestros hijos nos van a conducir por un buen camino hacia el destino que Acechura merece. Porque Acechura tiene las condiciones económicas, físicas, geográficas, todas las condiciones. Tenemos todo. Para hacer el pueblo más próspero y mejor humano y mejor formado, mejor educado que toda la región. Lo tenemos. Inclusive, la gente de afuera, mira Acechura como el boom minero, el boom de donde hay todo, pero lastimosamente viene, no hay baños. En la universidad, una caja y zapatos, le digo yo porque es una vergüenza lo que tenemos. Tenemos un fondo social que se gasta los 100 mil millones de dólares que reciben en no sé qué. Es una vergüenza. A mí me da mucha vergüenza como joven, me da vergüenza escuchar a un gerente del fondo social que diga que no ha podido enviar su estado de cuenta porque no sé qué le pasó al sistema y todo lo demás. ¿Y por qué no lo sube a su página web? ¿Por qué no somos honestos, íntegros? No, si yo no... Ahí está mi página web, puedo entregarlo. Si tiene la aprobación del alcalde, la aprobación del presidente comunal, y los gerentes de las empresas, representantes, ¿por qué yo si estoy gerente, ¿por qué tengo que guardar silencio? ¿O es que también estoy comprometido en el tema? Aquí hay muchas cosas y le reitero la invitación una vez al señor 96878 8574, es mi número telefónico, 96878 8574. Si desea comunicarte conmigo en una entrevista, lo pactamos y lo realizamos. Si estoy equivocado, venga usted, y aquí yo mismo pediré las disculpas si es que estoy equivocado. Pero espero que llame, esperamos que llame alguna vez. Bien, en realidad la fechura tiene todo. Lo que falta es liderazgo, lo que falta son nuevos cuadros. Tener a los mismos de siempre nos ha estancado, y eso es lo que la gente no entiende. La gente piensa que es esto simplemente tener un partido por tiempos cuando la lucha es siempre. Ese es el gran problema que tiene el fechurano. El joven es apolítico, ya no, en las casas universitarias no enseña la política tampoco. Sí, es una verdad, es una verdad innegable. Porque nosotros también nos estamos convirtiendo la población, al no estar organizada y formada, nos estamos convirtiendo en meros espectadores. Estamos dejando que alguien por ahí haga lo que se le da la gana, y nosotros tranquilos. No debe ser así. Yo conozco otros pueblos donde de verdad hay una organización tan cerrada, tan bien hecha, que cuando hay esos casos de esos problemas de líderes o de funcionarios que se la quieren pasar de vivo, entonces la población sale a defender sus derechos. No es que estemos tratando de formar algo que es malo, no, sino hay que defender los derechos. Hay que nosotros reclamar por lo que le corresponde a nuestro pueblo y defender, y que se gaste cada centavo con la convicción de que se va a hacer por el bien del pueblo, no por el bien unipersonal o personal de la autoridad de turno, no. No. Entonces, eso es lo que está pasando lamentablemente en todo el país, hay ahorita esa imagen de... De corrupción. Estamos en el tercer lugar de corrupción. En corrupción mundial. Imagínate, nuestros hijos en la historia del Perú de acá, nuestros nietos de acá cinco años, ¿qué le van a enseñar en este diseño? ¿Quiénes fueron tus presidentes? Imagínate, todos están presos. Es una vergüenza. Es una vergüenza, es una vergüenza, y es una página negra para nuestra historia. Que nosotros, acá, como pueblo, porque todos los pueblos unidos, juntándonos después, esto va a ir prosperando, avanzando, vamos a saber defender nuestros derechos, nuestra idiosincrasia, nuestra formación como buenos hechurán. Nosotros queremos que Sechura avance en lo cultural, en lo educativo, en lo que es sanidad, en todo. Pero hay que ponerse a pensar también, amigos de Sechura, que para eso tienen que ustedes participar también. Ustedes, mis amigos, mis sechuranos, no pueden ser solo meros espectadores, o ver lo que hace uno o el otro. No, ustedes deben ser los fiscalizadores directos de la gestión de cada país. Porque si nosotros permitimos, pues nos están haciendo lo que se nos da la gana. Ahora, rumbo al progreso, ya usted, Manu, nos ha dicho que por ahora se han transformado, bueno, todos los grupos políticos tradicionales, movimientos que han aparecido en la historia de Sechura y en el país, se han convertido en movimientos electoreros. Han perdido actuación, ser los principales actores, han dejado de hacer eso, definitivamente. Ahora, ¿usted funda el rumbo al progreso en el año 92 también? Sí, yo fui el fundador, el primer secretario general del movimiento. ¿Usted fue el primer secretario? Sí, pero nosotros, pues, metíamos la mano ahí en el puente, cuando se nos vino abajo por la lluvia, hicimos un puentecito de palo, ayudamos a hacer las limpiezas, hicimos actividades para en el primer gobierno municipal reconstruir, reparar los caminos viejos que nos dejaban los municipales, los gobiernos municipales anteriores. O sea, empezamos a lograr nosotros mismos, pero poco a poco sigo dejando esa... ¿Por qué crees que se dejó eso? ¿Qué pasó? ¿En qué momento, en qué momento se jodió el Perú? No, ¿en qué momento pasó acá? En el momento quizás de que el alcalde, el que estuvo de autoridad, el que fue autoridad, entonces, se alejó mucho del movimiento. Entonces, eso lamentablemente crea una grieta completa, ¿no? Entre lo que es el movimiento y lo que es siempre, yo siempre he dicho, y siempre lo seguiré diciendo desde mis inicios, toda autoridad que elige un movimiento, en este caso nuestro movimiento, debe ser fiscalizar y rendir a su movimiento, porque a él se debe, y a la población, para trabajar. Si uno quiere servir de servir de verdad, pues hay que hacerlo transparente. ¿Y dónde estuvo usted cuando el rumbo no estaba bien? Yo estuve, lamentablemente, estuve en un trabajo que no me permitió estar acá. He andado viajando por todo sitio, he estado fuera. Yo ganas tenía de venir, venía uno a otro día, pero no era suficiente. Hay que comentarle a la gente que también usted tiene mucha cercanía, trabaja con la familia de Guamarina, efectivamente. Así es. Bueno, aquí también aprovechar para expresar el pésame a la familia Quiroga Crevalú por la pérdida irreparable de la señora Paulina. Y, bueno, yo sé que ellos son personas muy mayores y que van a salir fortalecidos de esta situación y los ejemplos que nos dejan nuestros padres son los que marcan nuestra historia. Así es, para nosotros ha sido una pérdida muy lamentable y, de verdad, una señora muy inteligente, una señora... Muy cercana al pueblo. Muy cercana al pueblo, benefactora en varias ocasiones. Sin necesidad de andar preguntando lo que ella haya hecho, lo hizo con todo corazón, muy humilde y sabia. Sabia, una sabiduría para sus decisiones que influyeron bastante en el quehacer diario de la empresa. Que Dios la tenga en su gloria, porque fue una madre para todos los que trabajamos ahí. Muy bien, Arnaldo. Entonces, ¿este motivo de tu trabajo te aleja del rumbo adurezo o tú te alejas del rumbo adurezo porque había cosas que no estaban bien? Sí. Aparte de ello, también había cosas que no me gustaron y no estaban bien. Bueno, por eso ya lo discutiremos en el interno del movimiento. Para que la gente sepa. Pero aquí yo, más que nada, he venido atendiendo a tu invitación para que nosotros queremos celebrar algo, algo si bien es cierto nuestra creación, nuestro aniversario, que es a los 25 años del movimiento, que cumple el 15 de este octubre, justamente hace 25 años en la casa del amigo Puro, del amigo este nos prestó para juntarnos una cantidad de 16, 18 amigos y formadores del movimiento. Entonces estoy hablando de... ¿18 personas iniciaron este proyecto político? Este proyecto político. Feliciano Pala, Domingo Tún, La Juana Pulido, Freddy Carrera, Augusto Curo, Lázaro Amaya, Jorge Amaya Amaya. Y varios de marano, ¿no? Porque se alejaron mucho. Yo recuerdo que me decía el señor Augusto Curo, en alguna ocasión fue contrincante de Justo Echen, si no me dan el recuerdo. Sí, sí. Se alejaron de todo. Bueno, pero de todas maneras nos queda eso, ¿no? Nos queda eso, la esperanza de que, además, como fundador del movimiento, haber dado origen a un ser tan querido como el movimiento, porque fue el movimiento que hizo los cambios, los cambios sustanciales en Sechura. Si no, esos jóvenes que en ese tiempo nos decían, nos decían, nos decían los enemigos políticos que éramos terroristas, vados, borrachos, pelucones, todo lo que quieran, fumones. Teníamos los peores adjetivos para nuestra persona. Pero nosotros, nosotros, en nuestro interior, sabíamos que nos estábamos formando en una universidad y que teníamos nosotros otra concepción de la vida. Entonces, esa concepción diferente de la vida nos dio a nosotros un poder para poder venirle a conversar a nuestra gente y a convencerle que era necesario el cambio. En toda cosa, cuando hay un cambio, hay que hacerlo radical, de raíz, si quieres mejorar. Si no, vas a seguir arrastrando eso. ¿Y en este momento el rumbo al progreso estará dispuesto a ese cambio radical en estos nuevos tiempos? Ya se está dando ya. Ya se está dando. Tenemos un comité directivo joven y yo pienso que con ese comité directivo debemos ir trabajando porque es necesario, es necesario formar líderes para... Es el futuro de nuestra tierra. Ahora, ¿qué opinión tiene usted del señor Santos Valentín? Bueno, yo personalmente así hablando no lo conozco. No ha sido mi amigo, no ha sido muy allegado a él. Él ha estado en el movimiento cuando yo no he estado. O sea, ¿cuándo usted regresa al...? Yo recién estoy regresando este año. Gracias. 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 Gracias.